Nos encontramos en nuestro segundo proceso con la pintada de nuestras cajas. Para proceder a pintarlas se necesita detallarlas. Una vez que las tengamos detalladas procedemos a lijar y en este proceso que vamos es en el sellado de ETA. Una vez que le hayamos aplicado sellador catalizado procedemos a lijarla. Hola a todos, en el día de hoy nos encontramos en el taller Oriol. Estamos en nuestro último proceso de tapicería. Para tapizar se necesitan la tela, safeta blanca, necesitamos tijeras, necesitamos lápiz, metro, una pistola anomatic cam con ganchos 86. Las medidas para la tela, para sacarla para nuestras cajas es para los costados de nuestras tapas. Para los costados de nuestras tapas se necesita un pedazo de 5 metros por 21 centímetros. Para los fondos de la tapa se necesita un pedazo de 1 metro por 32 centímetros. Para nuestras sobre tapas, dependiendo si la tapa es tapalibro, se necesita un pedazo de 45 centímetros en adelante, lo puedes sacar por 2, por 3 metros. Ahí van mirando. Para la tapa cruz se necesita un pedazo de 35 centímetros por lo que ustedes vayan necesitando o requeriendo. Para nuestros cascos se necesita para los fondos un pedazo de 55 por 2,50. Para los costados de los cascos se necesita un pedazo de 5 metros por 29 centímetros. Y nos encontramos entonces listos para tapizar. Gracias. 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 Gracias.